Padre piensa por mi mente, mira por mis ojos, habla por mis labios Llena y satura este lugar de tu presencia Padre De aquellos que es precioso, agradable, perfecto, aquello que es de buena voluntad, de buen afecto Dios Y te pido en el nombre de Jesús que nuestros corazones reciban la instrucción de tu palabra Ama a través de nuestros corazones Padre incondicionalmente en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén Hace cinco domingos atrás comenzamos un viaje muy interesante Antes de yo comenzar en estas enseñanzas estaba honestamente un poquito Preocupado de si el pueblo estaba listo para recibir un alimento sólido Porque todos nosotros nos acostumbramos a que el predicador Domingo Brinque Diga dos o tres cosas y a su nombre Gloria, a la iglesia en Victoria Y uno dice wow que chévere tuvo este servicio Pero cuando vamos a la parte de educación no sabemos verdaderamente que adelantamos Y el tema que yo comencé a tocar es un tema de muchas preguntas que nos hacemos Cuando vemos las noticias, vemos la televisión Cuando escuchamos de una situación en una iglesia Donde una persona llega armada y asesina a trece personas Incluyendo pastores y ancianos de la iglesia O otro en la misma congregación un día viene y sucede en esta cosa cuando una esposa De una forma violenta saca un cuchillo en un estacionamiento y apuñala a su esposo O viceversa cuando hermanos que se sientan juntos por muchos años están ahí De repente se crean unos conflictos y uno comienza a echarle la culpa al diablo Y el diablo esto y el diablo otro pero esa no es la raíz Verdaderamente porque mi biblia claramente especifica Que cuando Cristo murió en la cruz del calvario y resucitó Él destruyó a todo principado, a toda potestad Él lo puso bajo la planta de los pies Es interesante que el creyente religioso tiene más fe en el diablo Que en la fe de Cristo para sanarlo, liberarlo y para suplirle Hello Mi generación siempre estuvo y el diablo y dale con el diablo Y dale con el diablo, no, asume tu responsabilidad y reconoce Que todavía en esta época el árbol del bien y del mal Está influenciando nuestras vidas, está influenciando nuestra forma de hablar Nuestra forma de proceder, nuestra forma aún de manejar nuestra economía Cuando uno mira el cuerpo de Cristo y todavía en esta época El 80% de las personas no honran al Señor bíblicamente Vemos que la gente sigue comiendo del árbol del bien y del mal Cuando Eva cayó y Eva tomó de aquel árbol No comió de lo malo, comió de lo bueno Dice que era agradable a sus ojos Y hoy voy a tocar algo sobre Babel que nos va a abrir el corazón Pero la esencia del cristianismo se encuentra entonces en la historia del jardín del Edén Allí es donde proceden las cosas amados La fruta que era prohibida estaba en el árbol del conocimiento Ahora lo que implica esto es que todo el sufrimiento que tú tienes Es porque tú quieres descubrir qué hay ahí Qué está en eso Y continuamente el hombre trata de descubrir Esto se ve mucho en las relaciones de familia En los adulterios, en la fornicación En todas estas cosas Que son cosas que todos vivimos diariamente Una vez tú comes del fruto El problema que una vez tú tomas ese fruto El mismo tú no lo puedes conectar para atrás Una vez cometemos el error Una vez las palabras salen de nuestros labios Una vez procedemos de la manera que procedemos No podemos decir Podemos decir lo siento I'm sorry pero ya salió Y ya tomaste del fruto Utilizamos muchas frases como Yo no lo hice para mal O yo no le hago daño a nadie O yo soy una persona buena Yo hice eso pero estaba pensando en fulano En aquel, en mengano Ahora una vez tú comes Tú serás destinado y retado A buscar excusas para ver más Una vez una persona hace algo indebido Esto pasa mucho con la pornografía O cualquier sustancia controlada Y hoy en día los famosos opios Que son aquellos medicamentos Que la gente usa para el dolor Que ha creado una crisis en este país Y en el mundo entero Porque las farmacéuticas Tienen una meta de hacer billones de dólares De ganancias a cuesta de la gente Que siempre está buscando pastillas Algunos de ustedes en su casa Las tienen allí Y no saben el riesgo que usted está corriendo O sea cuando vemos todo eso ¿De dónde procede eso? Todo procede desde el principio Es interesante porque Allí en Génesis capítulo 3 verso 5 Y sabe Dios Dios tiene claramente El entendimiento Que el día que tú comas De lo bueno de ese árbol Porque yo soy bueno Yo no le hago mal a nadie Sin embargo nuestra forma De proceder Indica que también está Lo malo Serán abiertos vuestros ojos Y serán Como Dios Sabiendo el bien y del mal El problema con saber Del bien y del mal Que no todo el mundo Tiene la habilidad para manejarlo Todo es lícito Pero no todo nos conviene Esto es semejante A una persona Que tiene un problema De colesterol por ejemplo Y es lícito Que tú sigas comiendo Lo que produce el colesterol Pero no te conviene Estamos aquí Es lícito O una persona Que fue liberada De bochinche Y se sigue reuniendo Con bochincher O escucha algo O un comentario Te conviene Pero no te conviene Estamos aquí Ahora es interesante Porque en el verso Se dice Y vio a la mujer Que el árbol era Bueno para comer Y aquí yo toqué Muchas cosas Y no voy a entrar En todo este repaso Pero la semana pasada Hablamos del doble ánimo Y dijimos una cosa Bien interesante Perdón Perdón Bien interesante Yo dije Que el enemigo No está detrás De tu dinero El enemigo No está detrás De tus cosas Él quiere tu mente Él quiere tu actitud Tu corazón Tu fe Y tu paz Él no está detrás De eso Escucha bien Entiende Que tú no estás Siendo atacado Sobre las cosas Tangibles de la vida No es de tu casa Ni lo que tú posees Tu cuenta de banco Tu trabajo El enemigo Está peleando contigo Porque él no quiere Que tú veas Las cosas Que tú no puedes ver Porque ahí es que Está la libertad Del hombre Acuérdate que Mi generación Trabajaba mucho Por lo que veía Y por la vista Yo me acuerdo Que veían un árbol Que se parecía A una figura Y decían Eso parece un demonio Y la gente buscando Y buscando Pero sin tener Entendimiento De lo que la palabra Dice De lo que nosotros Somos Lo que poseemos Ahora escucha bien Porque es importante Amado El apóstol Pablo Nos dice claramente Pon tu mente En las cosas de arriba Está hablando De las cosas Sobrenaturales Porque uno dice De arriba Y yo miro O sea que allá arriba Hay cosas La referencia del cielo Salimos afuera Y decimos Wow Que azul está el cielo El cielo no es azul Eso es una reflexión Amado Del sol Con la tierra El agua Y crean eso Pero el cielo es vasto Si apagaran esa luz Eso es como tú Lo ves en las películas De Star Wars Y estas películas Es oscuro Eso es vasto El hombre ha tratado De edificar una torre Y enviado cohetes Enviado satélites Y todavía no han llegado Al final Ni llegarán tampoco Ahora escucha bien Dice porque recuerda Que de acuerdo Al sistema de este mundo Tú estás muerto We are people That are dead Tú estás muerto Y tu nueva vida Verdadera Está escondida En Cristo Entonces Si nosotros No aprendemos A controlar Nuestros pensamientos Nunca podremos Controlar Nuestros comportamientos Siempre enfocamos En personas Que hicieron algo malo Pero cada vez Que abrimos la boca O cada vez Que decimos algo Ahora Vamos a ver Para cerrar esto En una nota Muy interesante ¿Por qué el hombre Es como es? ¿Por qué creyentes Que han sido renovados? Porque tú tienes Un espíritu renovado Aunque tienes una carne Que está pasando Un proceso De envejecer Porque todos Porque todos Algún día Vamos a tener Que enfrentar Que la muerte Aunque el creyente No muere Pasa en diferentes etapas Pero por qué nosotros Somos así tan abruptos A veces con nuestra esposa O la esposa Con el esposo O nuestros hijos Con nosotros O viceversa O con un hermano En Cristo Que llegamos a decir Yo no paso Esa persona Yo odio Esa persona Tienes que escuchar La anterior Porque Cristo Amado Amó a todo el mundo Y nos enseña a nosotros La importancia de amar Ahora En el libro de Santiago Capítulo 3 Verso 16 Dice Pues donde hay envidias Y ambiciones egoístas También habrá desorden Y toda clase de maldad Cuando usted lea la Biblia Acuérdese Que todo esto Que los apóstoles Están hablando Estaba sucediendo En la iglesia Están hablando De la iglesia Un grupo de personas Como nosotros Que un día Recibió a Cristo Como salvador Pero cada uno De nosotros Trajo un bagaje Diferente Cada uno De nosotros Trajo fracasos Trajo éxito Trajo cosas Formas pensantes Diferentes formas De haber sido criado Es como el matrimonio Cuando una persona Todo el mundo Se prepara Para la boda Pero nadie Se prepara Para el matrimonio Y nos Nos buscamos De hacer La fiesta Que todo el mundo Diga wow Que boda Pero no nos preparamos Para aquellas áreas Que vamos a enfrentar Cuando se abran Los envases O cuando se abran Ese cofre De aquellas cosas Que venimos Arrastrando Y usted dirá Y eso es cierto Por eso tenemos Primero matrimonio Segundo matrimonio Tercero matrimonio Cuarto matrimonio Yo he llegado Hasta alguien De quinto Y uno se pregunta Pero como es posible Si esa persona Recibió una palabra Cuando pasa Con gente De la casa Uno dice Donde está La palabra Que por 15 20 años Fue depositada Donde está La palabra De poder Perdonar Oh my goodness Donde está La palabra Que hemos aprendido De nosotros Poder llegar A una etapa De nuestra vida Que desde La misma manera Que Cristo Nos perdonó A nosotros Nosotros Podamos perdonar A nuestros hermanos Dice aquí Que donde hay envidia Ambiciones egoístas Babel Desorden Y toda clase De maldad Ahora La edificación De la torre De Babel Es una de las Revelaciones Más lúcidas De la sustancia Y motivación De la naturaleza Es cardal Del hombre Ahí nos vamos A ver a nosotros Vamos a ver Claramente Amado Escucha bien En una oración Los hombres De Babel Resumen Y Babel Estamos hablando De Babilonia Lo que es La mente Natural O carnal Y aquí está La mente Natural Que todavía Opera en nosotros Esto no te lo Libera los ayunos Esto no te lo Libera yéndote Para el morte Y pasar hambre Esto no te lo Libera eso Recuerden Un ayuno Es para nosotros Seguir conociendo Lo que Cristo Hizo por nosotros En la cruz Del Calvario Esto Te liberas tú Por medio De la palabra El enemigo No tendrá Espacio En tu mente Si tú le abres Espacio A la palabra De Dios Pero nosotros No tenemos Ese tiempo Para ese espacio A menos que Estemos pasando Una crisis Mira lo que dice Génesis capítulo 11 Porque ellos Van a resumir En este verso Todo Todo lo que es Una mente natural Entonces Dijeron Vamos Construyamos Una gran ciudad Para nosotros Con una torre Que llegue Hasta el cielo Eso nos hará Famosos Y evitará Que nos dispersemos Por todo el mundo Es interesante Cuando yo leí Ese verso Yo conozco Bastante De la generación De los 80 Yo me convertí En el 80 En el 82 Pero en ese tiempo Ya la iglesia cristiana Estaba teniendo Un giro Estaba la parte Religiosa Del hombre Siempre diciéndole Al hombre Lo que tenía que hacer Para ganarse La salvación Solamente sacrificio 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 Y llega un punto Uno dice Y cuánto Me tengo Que sacrificar Si Cristo Ya se sacrificó En la cruz Del Calvario Tú no ganas La salvación Por los sacrificios Que tú hagas No es por obra Para que nadie Se las eche Y ahí Había una crisis Porque la mujer Le decía Este marido Mi es un carnal No viene a los servicios De oración Y las mujeres Que supuestamente Conocían a Cristo Con su boca Maldecían a sus esposos Porque no entendían Que cuando Dios Creó a la mujer La creó Con un vientre Espiritual Bien receptivo A cosas Que nosotros Los hombres No podemos ver Por eso era necesario Que el hombre No estuviera solo Y cuando comenzamos A entender Estas cosas Escriturales Y aprender Nos dimos cuenta Que teníamos Que sentarnos Y el hombre Dice Vamos a construir Una ciudad Y en los 80 Las personas decían Si tenemos Un edificio grande Si tenemos La música correcta Si tenemos La tecnología correcta Si tenemos Esa cosa Mano Este local Aquí al frente De esta avenida Y los hombres No nos dábamos Cuenta Que estábamos operando Basado en Génesis Capítulo 11 Verso 4 Lo que están diciendo Si nosotros Hacemos esto Vas a tener éxito Escuchen El reino De los cielos No es donde La iglesia Se localice Es la asignación Que Dios le entregue Lo que va a ser La diferencia Oh my goodness Una torre Que llega al cielo Y esto nos hará famoso Y empezó La fama Y empezó Esa década De los 80 Y empezaron Todas estas cosas Yo creo que Algunos de ustedes Están haciendo referencia A los que vienen De ese tiempo El Señor nos creó Para su placer Colosenses Capítulo 1 Verso 16 Y que tengamos Compañerismo Con Él Y el verdadero éxito Siempre lo encontraremos No en lo que hacemos Sino sirviéndole a Él Pero aún así El árbol del conocimiento Del bien y del mal Nos ha girado Casi completamente Hacia lo carnal Tenemos que tener La ropa correcta El luz correcto Los zapatos correctos Las medias correctas La blusa correcta Y no estoy diciendo Que eso sea malo Porque yo creo Que toda mujer Se debe vestir bien Como el hombre Pero comenzamos A mirar cosas Que ahora Cuando no las tenemos Nos volvemos locos Hay gente Que está deprimida Porque no tiene El carro Que ellos quisieran tener Hay gente Que tienen un teléfono Que compraron Hace un año atrás Que se sienten En la iglesia Porque salió el número 8 Dice Ahora quiero el número 8 Y tomamos el dinero Del reino Y lo invertimos En cosas En vez de invertirlo En él Acuérdate Estoy hablando Como vivimos naturalmente Por causa de esto Ahora escucha Que es lo que está Causando esto Que es lo que causa Que el hombre Haya llegado A expresar Hagamos una gran ciudad Algo que llegue Al cielo Yo creo que el esfuerzo Mayor del hombre Es servirse Y pensar en sí mismo Eso se llama Egocentrismo Y por eso El árbol del conocimiento Del bien y del mal Y el árbol de la vida Estaban donde En el centro Era lo que giraba Allí amado De todo Había fruta De toda Pero había una Que tú la podías tocar Pero si no podías Manejar el mal Que producía esto Por ejemplo En una relación Fuera del matrimonio Una pareja Tiene una relación Íntima Se conocen Y wow Y tuvieron esa relación De intimidad Y al mes O a los dos meses Ya descubre Que está embarazada Pareció bueno Ese rato Pareció bueno Que pasé Un buen rato Pero ahora Vas a tener un hijo Que posiblemente No va a tener un padre Va a estar fuera De la cobertura De una paternidad Que eso es uno De los De las De las crisis mayor De este De este mundo Cuantos hijos Algunos de los que están Aquí me están viendo Son hijos Que fueron criados Sin padre Cuanta gente En la iglesia En la cárcel Están allí De muchachos De 17 18 19 años Que no tuvieron Un fundamento De paternidad Hubieron buenos Donadores De esperma Pero pocos padres Estamos aquí Entonces un esfuerzo Inevitable Resulta en frustración Y confusión Porque el hombre Está confundido Porque quiere más Y quiere más Por eso el hombre Nunca se siente Satisfecho Feliz En lo que tiene Tengo esto en la casa Pero quiero esto Quiero aquello Quiero lo otro Quiero esto Quiero eso que vi Eso es lo que quiero Y no estoy diciendo Que eso sea malo Pero tú tienes que entender Que es lo que te lleva A hacer eso Que es lo que te lleva A pensar como tú piensas Porque tú estás actuando Como estás actuando El conocimiento Del bien y del mar Siempre quieres más Porque la naturaleza Carnal Siempre tiene hambre Esta carne Siempre tiene hambre La gente termina De comer Y ya las tres horas Tienen hambre Es una naturaleza Que está Está demandando De nosotros Tienes 200 Para el zapato Y quieres este otro Nos estamos viendo Verdad Aunque el intento Del hombre De edificar una torre Para llegar al cielo Parece ridículo Hoy en día Los hombres No han cesado En tratar de terminar Lo que comenzaron En Babilonia La historia Es un tren interminable De torres No terminadas Una cosa que Hay tantas personas Que comenzaron Cosas que no La pudieron Terminar Porque lo que Estaba detrás De eso No era Dios Como la gente Dice No esto es de Dios Y Dios esto Y dale con Dios Y dale con Dios Pero no lo conocen A él Y yo no puedo hablar De una persona Que yo no conozco El hecho de que Yo te salude aquí Un domingo No quiere decir Que yo te conozco Yo no conozco Tu fortaleza Tus debilidades Y si yo voy A un lugar Yo conozco Como la gente dice Yo conozco a fulano No tú no lo conoces Yo llevo 44 años De casado Y en esta temporada Ahora que Hemos entrado A la etapa De los 64 Y 65 años Estoy conociendo más Mi cuerpo ha cambiado El de mi esposa Nuestra mente Nuestro proceder Nuestro gusto Aún nuestras actitudes Amén Podemos apreciar Las ruinas Del intento del hombre En hacer un nombre Para él Y hacer Poder unir Otras torres Alrededor Eso lo vemos En la política Dios mío Hay un matrimonio En la política Que él fue presidente Y ya no logró Ganar la presidencia Que esa gente Llevan tratando De edificar Una torre de Babel Desde años atrás Y siguen Haciéndole daño A la gente Pero siempre Hay personas Que están pendientes Y le voy a probar Ahorita lo que La palabra dice Mira lo que dice El principio No importa Como nosotros Conectamos nuestra Pidad O la devoción De nuestras obras Al nombre Del Señor Todo lo que sea Motivado Por ambición Propia Tendrá el mismo Final que la Torre original Confusión Y esparcimiento Vamos a leer eso Porque ahí está El centro De todo lo que Estamos haciendo No importa Como nosotros Conectemos nuestra Piedad No yo voy a hacer Yo voy a empezar Una iglesia Para la gloria De Dios Para la gloria De quien Nuestra piedad O la devoción De nuestras obras Al nombre Del Señor Todo lo que sea Motivado Por ambición Propia Tendrá el mismo Final que la Torre original Confusión Y esparcimiento Lo que dice Santiago Me gusta Santiago va a decir Unas palabras Porque Santiago Va a explicar Esta acción Egoísta De nosotros Los hombres Porque yo me Incluyo en esto Hermano Yo no me estoy Excluyendo De esto Ok Y aquellos Que me conocen De años atrás Cuando yo les hablé A ustedes En la Kennedy Aquello último Abrí mi corazón Y dije He cometido Errores He faltado Y asumí Mi responsabilidad Porque el problema Nunca fue el diablo Fue que se tomaron Decisiones O tomé decisiones Verdaderamente Que habían sido Algunas de ellas Egoístas Hello Gracias a Dios Que usted Que usted No le ha Pasado Eso Pero a mí Me pasó Quien es Sabio Porque hoy En día Que mucho Sabe la gente Quien es Entendido Entre ustedes Que lo demuestre Con una buena Conducta Entonces sabiduría Está ligado A un proceder Correcto A una buena Conducta Mediante Obras Hechas Con humildad Para que le De Para que le Da su Sabiduría Pero si Ustedes Tienen Envidias Amargas Rivalidades En el corazón Aquí está El cuerpo De Cristo Dejen De presumir Y de faltar A la verdad Esa no es La sabiduría Que desciende Del cielo Sino que Es terrenal Puramente Humana Diabólica Porque donde Hay envidias Y rivalidades También hay Confusión Y toda clase De acción Malvada Le voy a decir Una cosa Amado Tenemos que Tener cuenta Porque a la gente Le gusta Escuchar a muchos Predicadores Tremendos Y son buenos Motivadores Tremendos El que haya Mucha escritura O la persona Sé escritural No quiere decir Que es la palabra Que Dios Ha escogido Para ti El hombre Siempre está Buscando Cualificar Lo que quiere Con lo primero Le puso Una señal Al Señor Y eso pasó Con Gedeón Una sola vez En la Biblia Y antes De que Gedeón Pusiera la moneda Aquella Que puso Antes ya Dios Le había hablado Y ya él había Tomado una determinación Yo expliqué eso La gente siempre Está buscando Yo quiero este piano Yo sé que no lo puedo pagar Y yo sé que me voy A meter en problemas Porque estoy pagando Dos carros Tengo dos seguros Estoy pagando renta Tengo seguro médico Pero yo lo quiero Y hablo la Biblia Y dice pídeme Y te daré por herencia Las raciones Dios me habló Pastor Y él me dijo Pídeme eso Yo le estoy pidiendo El piano Es que ese es el lenguaje Que yo escucho Continuamente Y ese lenguaje Me metió a mí En muchos Problemas Por eso es que Estamos hablando De lo que estamos hablando Esta no es la sabiduría Que desciende Del cielo Sino es terrenal Puramente humana Y diabólica Porque donde hay envidia Rivalidades También hay confusión Y toda clase De acción Mala Entonces pensamos Que porque hacemos algo Vamos a tener éxito Porque decimos algo Porque tenemos Lo que tenemos Ahora es interesante Porque precisamente Aquí podemos encontrar La raíz De la desunión En la comunidad cristiana El cuerpo de Cristo No está unido Esos eventos Que hacen de unidad De iglesia Eso es una falacia Eso nunca ha sido Una realidad Porque tú no puedes nunca Esto es como un matrimonio Yo no puedo estar unido A mi esposa Porque ella piensa Como yo Le gusta lo mismo Que a mí me gusta Ella tiene Lo que a ella le gusta Ella piensa Como ella piensa Pero buscamos Puntos medios Nos respetamos En nuestra diferencia Entonces la unidad No viene porque Nos reunimos Y tenemos un culto De tres horas De ayuno Y esto Esas eran falacias La unidad viene Que a medida Que lo conocemos A él Nos vamos desarrollando Más que él Y dejamos de comer Del bien y del mal Y comenzamos a tomar De la vida Cuando el Señor Miró y vio A los hombres de Babel Determinó que la confusión Del lenguaje Era lo mejor Para su locura Y hay a veces Que en el camino Dios nos interrumpe Y a veces Aunque nos interrumpe Nosotros decimos No este es el diablo Déjame empujar Esta puerta Yo no voy a empujar Nada que Dios No me abra Ese soy yo Te empuje Todo lo que usted quiera Babel quiere decir Confusión Ellos mismito No sabían Que estaban edificando Lo que los iba A confundir Cuántas familias Se destruyen Cuántas relaciones Interpersonales Hoy en día Han fracasado Porque lo que tratamos De edificar En esa relación No era lo correcto Oh my goodness Mucho de lo que vemos En la iglesia hoy De esta otra forma De la torre original Es el intento Del hombre Alcanzarle el cielo Por sus propias obras Nosotros Yo fui uno de ellos Condenamos a muchas personas Con nuestra lengua Pero nunca miramos Nuestras acciones En nuestra casa Nunca Nunca miramos Era fácil Decirle a la gente Tú te vas Para el mismo infierno Tú te vas Con el diablo Tú eres del diablo Pero no nos atrevíamos Mirarnos en el espejo Para reconocer Que también Esas obras Del bien y mal Estaban operando En nuestra vida El Señor Los esparció Y hoy en día Hay sobre Cinco mil Lenguajes Y sobre Cinco mil Denominaciones Es como que El Señor Dije Si dejo A estos cristianos A todos juntos Van a querer Hacer lo mismo Van a querer Seguir edificando Una torre Para llegar A un de mil No importa Cuán buena Sea la obra Que estemos Llevando a cabo Toda denominación Que trate De reunir Hombre Que no tiene Nada que ver Con Jesús Tiene un origen La naturaleza Carnal de este El tamaño De una iglesia No indica Éxito Lo que indica Éxito En el cuerpo De Cristo Es con que modelo Estamos edificando El cuerpo Y yo soy un ministro De nuevo pacto Yo creo En el nuevo pacto Yo creo Que lo viejo Tuvo Lo que tuvo Y tuvo El funcionamiento Y Cristo Fue tan leal Tan honroso Que lo cumplió Al cabo De la letra Para hoy A nosotros Darnos la vida Entonces por eso Él dijo No le pongas Un remiendo Viejo A algo nuevo Porque se va A dejar ver Tú no pones Vino nuevo En odres viejos Porque se van A quebrantar Si la gente Piensa en el vino Y piensa en los odres Pero está hablando De gente Que tienen Que tienen Una mentalidad Religiosa Y cuando De repente Se le abre La vena De una iluminación De un nuevo pacto Por gracia Se quiebran No importa Cuán buena sea La obra Que esté llevando A cabo No importa Amado Ser un creyente No es simplemente Entender Ciertas doctrinas O principios espirituales Ser un creyente Es tener Nuestra vida En Jesús Cuanto de Jesús Está en ti Cuanto de Cristo Si no pues Yo soy de este concilio Y yo soy de esta iglesia Ay por el amor de Dios Cuanto de Cristo Hay en tu vida Amén Si la verdad Nos dirige a Jesús Está cumplido Su propósito Pero si la verdad Escucha bien Se convierte En el foco principal Mata Porque es el árbol Del conocimiento Del bien y el mal Wow Ese hombre Tiene una revelación Tremenda Y esto Yo no sé Ni entiendo mucho Pero es que suena Tan exciting I know that I've been there I've done that Hoy en día Hay muchos Predicadores Amado Que están ahí En la computadora En la radio En la televisión Y you get excited Y escucha No me vayas A malinterpretar Mucho de eso Es muy bueno Pero el problema Es que mucho de eso Cuando tú lo miras Está conectado Precisamente a Babel Tiene que ver con ello Algunos salen Que parecen una joyería Serio Y se jacta No los siervos de Dios Tenemos que estar bien Eso es verdad Pero los siervos de Dios Es toda la iglesia No es un solo hombre Sí porque Como si uno fuera Uno solo ¿Verdad? Por eso a mí me gusta Comer con el que come En un kiosco En una Lo mismo Si tú comes Esos predicadores Muchos de ellos No comen ni mondongo Ellos no entienden La vida Es que eso apesta Muchachos Ese olorcito Cuando lo están Ablandando Eso es lo que purifica Todo el ambiente De la casa Entonces las mujeres Enseguida Prende la vela Prende la vela Y yo le digo Mami deja la vela Por la noche No la vela Para el olor Yo nunca me olvido La primera vez Que mi esposa Prendió vela en casa Y yo llegué Al baño Y veo todas aquellas Velas prendidas Y me turbé Porque acuérdate Nosotros los hombres En eso Somos medio naif Yo sé que Mi mamá Prendía un montón De vela El día De la candelaria Que es el día De los muertos Y allá Él llenaba Toda la cocina Tania Toda la cocina De las velas blancas ¿Se acuerda? La más baratita Y prendía Y que es eso vieja Desde chiquito Es que hoy El día de la candelaria El día de los muertos Y le estamos Prendiendo vela A los muertos Y yo no sabía Que a los muertos Se le prendía la vida Yo sé que la Biblia Dice que una vez Uno muere Amado No hay quien Te saque De donde tú Estás metido No hay quien Pague rescate Eso lo aprendí Después Tú puedes decir Todo lo que tú quieras Pero una vez Tú caíste en ese hoyo Ni con una grúa Te sacan Y llegué Y cuando vi Aquellas velas Dije Rayo ¿Qué es esto negra? Ay tú siempre Tú no has visto El olor Que eso tiene Ah si huele bien Pues eso es eso Ah está bien Disculpa Ahora no Ahora soy loco Con las velas Apágame la vela Madre Apágame la vela Yo tenía una luz Que a mí me alumbraba Y venía la brisa La mayoría de las Denominaciones Se originaron Con un mover Genuino del Espíritu No lo podemos negar Que impartió Verdad a la iglesia Pero una verdad Que dirigió El pueblo A acercarse Más a Jesús Y muchos Se beneficiaron A través de ese Caminar íntimo Como en Jesús Otros vieron Más allá De la verdad Y comenzaron A edificar torres No nosotros Somos huelellanos Ah estos bautistas Son como el hielo Estos metodistas Son medios católicos Y no te vayas El ecumenismo Y todas estas cosas Entonces la gente Recibió una verdad Tremenda Y automáticamente Comenzaron a abrazarla Pero dijeron Vamos entonces Nosotros Hacer una denominación Otra torre De Babel Yo sé que me van A dar fuete Por esto Pero Aaron ¿Qué? Vamos a hacer Otra torre De Babel ¿Tú eres de asamblea? No yo soy De MI Babá Y nosotros Si que Estoy hablando Verdad O estoy hablando Una mentira Acuérdate Que yo estoy Conectando todo Con esto Con Babel Una confusión Por eso Por eso la iglesia Está como Está amado Y nosotros Poder Podiendo tener Todo el control En el sentido De aquellas cosas Rendidas a Cristo Cada uno De nosotros Está buscando Que torre Edificar Escucha bien Babel No es una realidad Solo física Babel Está en el corazón Del hombre Por ejemplo El esfuerzo De Puerto Rico Comenzó todo esto Y no voy a dar Muchos detalles Y aquel Quiso hacer esto Aquel Quiso hacer lo otro Aquel Quiso esto Aquel hizo Tomó la idea De uno Y vamos a hacerlo Mire vamos a hacerlo Unido Y es más fácil Pero no Todo el mundo Quiere ser Reconocido Oír de Babel No es simplemente Salir de una Denominación O secta Hermano Es la remoción De todas las barreras Que nos separan De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y de nuestros hermanos Para poder amarlos Y servirles Libremente Mira lo que Pablo Le dice a los corintios De manera que nosotros De aquí en adelante A nadie conocemos Según la carne Aun si a Cristo Conocemos Según la carne Ya no lo conocemos Así Yo no conozco A Jesús Por lo que yo hago En lo natural Yo no conozco Una persona Así Y yo lo conozco Por mi relación Que yo tengo Con Él Ahora quiero Dejar claro Que la verdad Es importante Y conoceréis Que Pero eso Todavía El cuerpo De Cristo En muchos lugares No lo ha podido Definir Porque tú Es que nosotros Tenemos la verdad Y el otro Tiene la verdad Entonces ¿Cuántas verdades hay? Y no quiero Entrar mucho en esto Mira amado Hay cinco escuelas De pensamiento Y no voy a entrar En eso Quizás Cuando usted Este más maduro Lo pueda hacer Porque tiene que ser Gente madura Gente que sabe manejar Gente que Cuando recibe algo Que sacude Tu forma de pensar Tú no lo bota Tú lo pones ahí Y lo dejas madurar Como el buen vino Pero el conocimiento Religioso Nos hace decir Eso no es de Dios ¿Qué sabes tú Si es de Dios? Si tú ni lees la Biblia Tú lees la Biblia Para predicar No la lees Para crecer Para edificarte Para madurar En tu espíritu Amén De aquí en adelante De aquí en adelante A nadie conocemos Según la carne Pablo está diciendo Esto no es verte En lo externo Esto es ver El Cristo Que está en ti Quiero dejar claro Nuevamente Que la verdad Es importante Y hay puntos básicos Que necesitamos Para tener orden propio Si es que queremos Mantenernos en el camino Que nos dirige a la vida La inseguridad Como otro factor Entre los líderes Del cuerpo de Cristo Ha sido la fuente De mucha división En la iglesia La inseguridad La inseguridad Porque en el pastorado El pastor pensó Que él era pastor Y era dueño De las ovejas Él pensó Estas son las mías Este es mi rebaño Si usted se va para allá Y maldecían A las personas Mire El que se quiera Que se mueva Que asuma las consecuencias Porque si está fuera Del tiempo de Dios Entonces ¿Qué más yo puedo decir? Yo tengo personas Que han renunciado aquí Y en mi escritorio Les dije Yo no siento paz En mi corazón Es que me hablaron Proféticamente allá Me hablaron proféticamente Y yo les he tenido que decir Pero ¿Quién ustedes dicen Que es el pastor de ustedes? Ustedes nos han dicho Toda la vida a la gente Que yo soy vuestro pastor Que yo soy vuestro apóstol Entonces aquel te dijo esto Aquel te dijo otro Y tremendo Yo no estoy diciendo Que no tengas un llamado Pero siento como pastor Y padre Que no es tu temporada Aún en lo natural Cuando un hijo nos dice Que se va a casar O una hija Los padres saben verdaderamente Si están preparados Hay hijos que se quieren casar Y tienen un montón de líos Que todavía tienen que amarrar Porque lo van a traer Al próximo matrimonio Si son divorciados Van a arrastrar todo eso Pero no Hay que dejarlos Porque llegue un momento Como el hijo pródigo A mí no me importa Dame lo que me pertenece a mí Y no había llegado el tiempo Porque se supone Que el que heredara primero Era el hijo mayor Pero el menor Se empecinó en el mismo La torre de Babel No, pero yo voy a crear mi vida Voy a hacer una torre Y todos conocemos La historia Porque se ha predicado Mil y una vez Los inseguros Son amenazados Por la más mínima Desviación De sus propias creencias Haciendo que sean Reactivos A las Desviaciones Miren Cuando tú usas La palabra gracia En un contexto religioso La gente reacciona Sin embargo Ellos lo usan En su mensaje Pero no entienden El significado De lo que es gracia Porque mencionan Gracia Y luego vuelven Que tienes que vivir Por la ley Tienes que hacer esto Tienes que guardar esto Tienes que hacer lo otro Y tienes Y critican A los sabáticos A los que guardan El sábado Pero ellos están Guardando la ley Y Cristo vino Y deshizo la ley Pablo le dijo Esto pasó ya Y esto subo Su funcionamiento Ahora nos acercamos A través De la madurez Y el conocimiento De Cristo Entonces la gente Reacciona A palabras La polarización Puede causar Raíces de amargura Provocando a muchos Creyentes Que no lleguen A la reconciliación A causa De pequeñas diferencias Pequeñas diferencias Pequeñas Usted prende la televisión Le dice una cosa Yo no veo ya Ningún canal cristiano Porque uno dice una cosa Ay Dios mío Hay tanta confusión Lo que me da lastim Es ver el pueblo Gritando Y yo wow Que triste Men Que triste Cuando uno ve Es como cuando Un hijo tuyo Se relaciona Con las personas Que no debe haber Relacionado O cualquier otra persona Y uno sabe Ellos mismitos saben Que eso los va a llevar Donde los va a llevar Pero siguen Y siguen Y siguen Esto es síntoma Que la autoridad De ellos No está fundada En Cristo Ser reactivo A estos retos Es evidencia De que estamos Edificando para nosotros Y no para el día Que tú te sientas Inseguro Por lo que tú haces Tú estás edificando Para ti No pero Dios Me habló Pues si Dios te habló ¿Por qué estás tan inseguro? Ah bueno quizás Esto era lo que yo quería Y yo estaba buscando Una confirmación Y un día Escuché un mensaje O vi algo Y esto y lo otro Y sentí que esa era La confirmación Pues entonces Si tú dijiste Que era él Vas a tener que Seguir manejando Lo que estás manejando O como decía Una gran personaje En Puerto Rico Si no retírate Con dignidad A mí no me gustaba Pero me entretenía Si Yo no veo eso Ay no seas embustero Por favor Escucha bien Tenemos que entender Que la verdadera unidad No está basada En doctrina Voy a repetir esto La verdadera unidad No está basada En doctrina Este tipo de unidad Es superficial La verdadera unidad Se encuentra en Cristo Mi verdadera unidad Con mi esposa No es la intimidad Y los hijos Que hemos tenido Mi verdadera unidad Con ella Es haber descubierto Que Dios la asignó A mi vida Y empere Yo le señalo Voy a hacer Siento aquí Empere Las crisis Que hemos manejado Para ella Poder haber Libremente Ha tenido toda la razón Para haberme dejado a mí Se mantuvo ahí conmigo Me perdonó una vez Me perdonó dos veces Me perdonó tres veces Me perdonó cuatro veces Me perdonó cinco veces Y aquí estamos Y que me siga perdonando Oh my goodness Por eso Enfocar nuestra atención En Él Y aprender a amarnos Incondicionalmente Cubriéndonos los unos A los otros Es más importante Que estar de acuerdo En todas las doctrinas Si no Yo no estoy de acuerdo Con lo que te enseñan Pero es que yo te amo Olvídate de eso ¿Tú estás de acuerdo Con las medias Que yo me pongo? No Pues Pero yo te amo Tener doctrina Que nos guste No es una base Para la unidad Sino para la división A ti no te gusta El chocolate A ti no te gusta No, no me gusta No me gusta así Como usted lo pide Pero vamos a pedir uno Y tú comes Que yo no quiero Yo tengo gente Que lucho con él Porque pedimos Un postre para todos Y siempre hay uno Que está pensando En él nada más Pues yo quiero Este es el que yo quiero Pues cómetelo Y yo quiero este Y no lo pido Porque así evito Las calorías No se haga Que usted es lo mismo Luchamos O yo quiero ir aquí O yo no quiero Que tú vayas allá O yo no quiero Yo no quiero Todo tiene que ver With selfishness Y ese es uno De los crisis Que más destruye Relaciones de matrimonio Tener doctrina Amado No nos da unidad Cuando el Señor Se convierte En nuestro punto De enfoque Vamos a ver La doctrina Y todos los demás En la misma perspectiva Todo se ve Somos exhortados A examinar todo Si Tesalonicense Dice cuidadosamente Retener aquello Que es bueno Escucha bien Seremos ingenuos Si no examinamos Todo cuidadosamente Por la palabra Del Espíritu Eso lo hacemos En el supermercado Cuando tomamos Un pote Y vemos que está Aboyado Porque se cayó Tomamos otro Cuando yo compro Alguna camisa Me asegura De que está completa Porque a veces Hay un hilo O hay algo Que se yo Escucha bien Seremos aún más Ingenuo Si examinamos La enseñanza Con el espíritu Incorrecto No déjame pasar eso Por la doctrina Mía Ya tú estás Entrando En contienda Esto es el fruto De los problemas Aquí hay muchos Matrimonios Muchos me ven Que esto Es la vida De ustedes El conocimiento Del bien Y del mal Esto yo lo resuelvo Así O esto yo lo hago Así No en un matrimonio Los resolvemos Juntos Anyway Examinar No es el propósito De buscar Lo que está correcto Sino lo que es bueno No otra Que cuando dice la Biblia Examina Toma lo bueno No dice toma lo que es correcto Por ejemplo A veces yo A mí no me gustan Los green peppers Hay gente Y no pero pastor Si usted los prueba Como yo los hago No me gustan Igual que No me gusta el tomate Pero un día Allá en Greenby Cuando yo estaba Plantando la iglesia De Greenby South Carolina En 1992 O no Si 92 Cuando empezó esta iglesia Yo estaba plantando otra Y el señor Peló el tomate Completo Le digo Es que tú no has probado Un tomate Sin la cáscara Y yo dije Sabes que vamos Ok Y le echó sal Me lo dio Cuando me lo puse En la boca Amado Lo tuve que devolver Para afuera No me gusta Yo me gozo Cuando a mí me da Muchos tomatitos chiquitos Porque pienso En mi esposa Y se lo pongo En el plato Y ella se goza Se da cuenta Como esas pequeñas cosas Así son las doctrinas Así son las dos No me hagan Meterme en un saco De ceniza Porque eso es con la ley Eso Eso tuvo su tiempo Ya yo no estoy De qué vale Que yo me meta En un saco Y me eche ceniza Que va a hacer Eso en mi alma Nada Lo que me va a crear Es un rash Que voy a terminar Usted se ríe Pero usted no sabe Que todavía Esto se vive Aparentemente Muchos creyentes Tienen más fe De que el enemigo Los va a engañar De las que tienen De que el Espíritu Santo Los va a guiar A toda verdad Mire hablar Con un ambentista Para mí O ambentista No esas gente Son buenos La diferencia De nosotros Un sábado And what What is the difference Y los testigos De Jehová Cuando ellos Si me dejan Hablar a mí Entonces yo lo dejo Que yo me voy a hablar Si no me van a dejar Hablar No negotiation Y yo digo Tremendo Gloria a Dios Por Jehová Pero el mío Es Cristo Y yo estoy Abrazado de Cristo No me vengas Vamos a Porque no nos mantiene Yo tengo un vecino Y tenemos una relación Tremenda Mi cuñado Es maestro Testigo de Jehová Y tenemos una relación Tremenda Nunca entramos En doctrina Piensen lo que piensen Mi enfoque está Si es verdaderamente Que yo le estoy hablando Del verdadero Cristo Déjame enseñarse Déjame modelárselo Déjame mostrarle A ellos Ay padre Entonces Hay creyentes Tienen más fe En el enemigo Es que tengo miedo De engañarme Pero deja que el Espíritu Santo Que guía toda verdad De nuevo Esto es una manifestación De inseguridad Que ha creado Mucha división Y malos entendidos En el cuerpo de Cristo Nuestra esperanza O agresividad Pueden hacer Que la sanidad O restauración Sea más difícil Para una persona Que tenga rol A veces Nosotros podemos usar Lo que hemos aprendido Para sanar Pero somos tan agresivos Con las personas Que bueno somos Condenando a la gente Quien soy yo Quien me ha dado A mi la autoridad Para yo determinar Si tu vas para el infierno O si tu vas para el cielo Esa es la cultura Que muchos de nosotros Crecimos Y la creímos Porque nunca Escudriñamos La escritura De nuevo Esto es una manifestación De inseguridad Gálatas 6 Mira lo que dice Amados hermanos Si otro creyente Está dominado Por algún pecado Ustedes que son Más espirituales Ah Espérate Madurez Que mucha madurez Le hace falta Al cuerpo de Cristo Que mucho Nosotros los padres Condenamos A nuestros hijos Y les hicimos Más daño Que bien ¿Sabes por qué? Porque Esa palabra espiritual Se le puso A la forma De vestir De la gente Se le puso A la forma De supuestamente Si tu te ves De esa forma Eres humilenos Te ves de esa forma Porque tu decidiste Verte de esa forma Y no estoy hablando De la ética Y el decoro No estoy hablando De eso Porque todo Tiene su lugar Eso lo sabemos Pero mira Mira el verso Amados hermanos Si otro creyente Está dominado Por el pecado O es más débil Ustedes que son Que Ustedes que son Que Debían Condenarlo Para que Volvieran al camino Resto Con tenura Y humildad Y tengan Mucho cuidado De no caer Ustedes En la misma Tentación A ayudarlo Si pero Si yo Lo digo Aquí Estoy En el Van a ver Gente Dice Amén Amén Eso es Dale duro Y la mujer Le dice Y duro Que te está Dando Babá Yeah Espirituales Deben ayudarlo A volver Al camino Resto Como Y que Y le voy a decir Una cosa Esto no es fácil Yo lo he vivido En carne Personal Y lo estoy Viviendo Y a veces Me tengo que salir Y caminar Y refrescarme Y pensar Es decir Déjame volver Nuevamente Deja buscar Otro ángulo Y voy Y busco Otro ángulo Por aquí Vengo Y hago esto Hago lo otro Porque a veces Honestamente Uno lo que quisiera Es tirar la toalla Y decir Ay que se lo lleva El diablo Gracias a Dios Que ninguno De ustedes Ha dicho eso Nunca Porque ustedes Son más espirituales Que el pastor Pero todos Manejamos eso Queremos tener Éxito Es la cosa Pero no tenemos Ternura Humildad Y después Te dice No te las eches No digas Que tú eres El más bravo Tenga mucho Cuidado De no caer Ustedes En la misma Tentación Años atrás En Bayamón Había un pastor No voy a decirle El nombre Y mi prima Se convirtió Al evangelio Una mujer hermosa Preciosa Casada con un buen Hombre Y este hombre Era tan duro Desde el púlpito Que las mujeres No se rasuraban Ni las piernas Ni las axilas Y duro Y duro Ustedes saben De eso Porque algunos Vienen de ahí Y duro Y duro Y duro Y duro El esposo De mi prima Habló conmigo Y me dijo Me dijo Roberto Yo no puedo Yo amo a tu prima Pero yo no puedo Tener una mujer Así Honestamente Una mujer Bella Después de estar Dos años En esta iglesia Tremendo Desde el púlpito Era una cosa Pero estaba Viendo a su propia Secretaria Volvemos A lo mismo Quienes somos Nosotros Porque puede Que nosotros Cargamos En la misma Tentación Su matrimonio Se hizo pedazo Se terminó Y hasta esta fecha De hoy Pero eso Es otra historia Ninguno De nosotros Puede estar De pie Es esto Por la gracia De Dios Amado Yo estoy Aquí por Gracia Mire Yo estoy Aquí hoy De pie Por gracia Estoy Por la gracia De Dios De pie En este lugar Porque soy El hombre Más imperfecto Del mundo Amo a Cristo Con todo mi corazón Y los que me Conocen cercano Sabe que me gusta Disfrutar Me gusta Pasarla bien Pero cuando Viene al Evangelio De Cristo Hasta ahí Llegamos Espérate Tiene una raya Ahí papá Porque hasta ahí Yo llevo Estamos aquí Por eso es que Los cazadores De herejía Son personas Con un espíritu De aspereza De agresividad Haciéndole más daño A la iglesia A través de las divisiones Que causan Por lo que están Tratando de confrontar Casi todas las grandes Verdades impartidas A la iglesia Han sido llevadas A extremos Por aquellos Que primero Las recibieron Han sido llevadas A otro lugar El sabio Lo examina Todo El sabio Recibe Lo que es bueno Si nosotros Estamos viviendo Nuestra vida De apariencia Ante los hombres Fácilmente Seremos influenciados Por presiones Por la confusión Si somos guiados Por el espíritu Como verdaderos hijos Como verdaderos hijos De Dios Entonces Él Fielmente Conforme a Romanos Capítulo 8 Verso 14 Nos guiará A toda la verdad Nos va a dirigir Tenemos que juzgar La raíz de la obra Antes de entregarnos A ella No importa Cuán espiritual Parezca ser Mire tenga cuidado En los GoFundMe Esto Tenga cuidado Usted no dé Por dar Usted dé En personas Que usted sabe O en instituciones Hay un Esto de Puerto Rico Un montón De GoFundMe Y yo sé Para dónde va a ir El GoFundMe Porque conozco A muchos de ellos Entonces el hombre La gente Quiere hacer bien El deseo De nosotros Es hacer bien Pero tristemente Tenemos que Sabinarlo todo Aún el mismo Cuerpo de Cristo Antes de hacer Lo que hagamos Escucha bien El Señor Nunca dijo Que nosotros Conoceríamos Los hombres Por sus obras O por cuántas Escrituras citen O qué mensaje Tengan Su verdadera naturaleza Solamente Fuere ser conocida Por los frutos Los conoceremos Eso Eso hay que aplicarse A las relaciones De familia Frutos No importa Cuán bueno Parezca una obra Y lo que alcance Recordemos Que el árbol De conocimiento Tiene sus raíces Lo bueno Como en lo malo Y Si el fruto No es Jesús No hay vida Ayúdame Por aquí Por favor Cuántos están Siendo bendecidos Estamos aprendiendo Nos estamos Estos son mensajes Que no son popular Mucho para la gente Porque cuando Alguien te confronta Tú siempre estás mirando La persona que está al lado Para decir No el problema Lo tiene él O ella No Esto es con todos Nosotros Esto es individual Esto nos mira Cada uno de nosotros Caminar en la verdad No es solamente Entender todo Con exactitud Es moral en él Quien es la verdad Crecer espiritualmente No es solamente Crecer en conocimiento Es crecer en él La relación de matrimonio No es sexo Meramente Es chévere El Señor lo creó Y eso tiene Su lugar Y todo matrimonio Por favor Practíquelo Correctamente Pero es conocerlo A él O conocerlo A ella Y eso toma años Eso toma años Donde tú tienes Que ceder Tienes que ceder A parte tuya Tienes que ceder A tu supuesta Espiritualidad That's good Preaching Come on man Preach it brother Y eso que no me tomé Un energy Richie You look so good From here man I'm praying for you Everything is gonna be well La edificación De la torre de Babel Es una ilustración Profunda De la semilla De Caín Que está en nosotros ¿Te acuerdas El tallo de la tierra? Y dice la Biblia Que Caín presentó Del fruto De la tierra La sobra De los hombres Pero Abel Presentó Sangre El fruto De Cristo Profético De que íbamos A ser redimidos De la maldición De la ley A través De la muerte De Cristo En la cruz Del Calvario Los hombres De Babilonia Se convirtieron Y aquellos Que podían llegar Al cielo Por sus propios Esfuerzos Y hagamos una torre Y mientras miremos Esa torre Decimos Wow Que tremendo ¿No te has dado cuenta Y nos pasa todo Que después que tú Decoras algo Tú miras algo En tu caso Pinta algo Te paras y miras Y miras y miras Eso es parte De esa raíz Cuando la gente Entra por ahí Y vean ese cuadro Ahí Ese cuadro Cayó ahí Perfecto Nota Eso es parte De eso Y no es que es malo Uno decir Mi casa es bonita Porque a mí me gusta A mí me gusta La casa ordenada La casa limpia Me gusta Me encanta Me encanta Cuando uno llega A la casa Amado Y todo está En su lugar Y uno llega ¿Verdad? Aleluya Aunque a mí me vendieron Mi recliner Voy a tener que orar Por otro Se me fue En offer up Y lo vinieron A buscar Y I love you Mami You know I love you ¿Quiénes son esos? Los que vendí Los recliner Tuyos Y Ah Pero chica Men Tú sabes Tú sabes Cuántos juegos Yo vi ahí Cuántas experiencias Cuántas cosas Cuántas roncaeras Yo tiré En ese I'm gonna miss That boy Cuánto me entiende Cuánto me entiende Chacho Yo llegaba allí De los servicios Y me iba allí Y esto se estaba Free Y eléctrico Mira, mira Alguien Mira alguien Dile Yo no hago eso I don't do that Papi That is the best time Of life That is the Mi hijo Me dice ella Mi hijo Tú estás viendo El juego Está 3 a 1 Tú no tendrás Los ojos abiertos Pero yo sé Que está 3 a 1 Y estamos ganando A Dani Construyamos y hagamos Tenemos que tener Mucho cuidado Esta es la consecuencia De la tentación De la serpiente A Eva Cuando Le hizo creer Que podía ser Igual a Dios Que tonto Pastor yo quiero Ser como usted No seas como yo Por el amor de Dios Sé como Cristo Te hizo Pastor Lore Para que la unción Que está en usted Es que esta es la mía La tuya Tú la encuentras En tus rodillas En tus tiempos A solas Con el Señor En tus momentos No Quémame Y verdad Y lo hacíamos Porque era Lo que nos habían Enseñado Desde la caída El diablo Ha podido Mantener al hombre Devoto Este disparate O locura El hombre Ha doblado Su rodilla Ante muchos ídolos Pero el hombre Aunque ha doblado Sus rodillas Ante muchos ídolos Él siempre Ha tenido Un Dios Él mismo Eso fue lo que Yo hablé el jueves Aquí La voluntad De uno Esto es lo que Yo quiero Esto es lo que Yo deseo Pues bien Go ahead Do it La inclinación A la independencia Produjo muerte En el mundo Y esta ha sido La fuerza Que ha perpetuado Este es el reflejo De la propia Inclinación Del mismo Satanás Que fue la expresión Del rey de babilonia Que era personificación Del mismo diablo Mira lo que dice En Isaías Capítulo 14 13 al 14 Decías en tu corazón Subiré a los cielos Levantaré mi trono Por encima De las estrellas De Dios Gobernaré Desde el extremo norte Del monte De los dioses Subiré a la cresta De la más alta nube Seré semejante Al altísimo Es que tú No tienes que hacer eso Ya tú fuiste Creado imagen Conforme a su semejanza Ya tú tienes El ADN de él El problema tuyo No ha sido Que eso no esté en ti El problema es que Tú no has manejado Estas cosas Esta actitud De hacer cosas Sin Dios Para lograr Perfección propia Hoy en día Predomina En cada religión En cada filosofía En el mundo Excepto en el cristianismo Verdadero Concluyo Cierro En Babel El Señor Dispresó el lenguaje De los hombres Para que no pudieran Entenderse Del uno al otro Y así No continuaran Construyendo Una torre De futilidad Inutilidad Hay cosas Que yo he hecho Que han sido inútil Porque sonaron Muy bonitas Y un día vino Alguien dijo algo Y dijo Gracias Padre Porque me acabas De confirmar La ignorancia Siempre nos lleva A tomar las decisiones Incorrectas Escucha bien En el día De Pentecostés Cuando el Señor Bautizó al hombre Con el Espíritu Santo Nota que dije Lo bautizó Ya tú estás bautizado En el Espíritu Efesios capítulo 1 Diste que fuimos sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Que fue el depósito Inicial De las cosas Tremendo Si tú quieres Bautizarte En las aguas Te metemos En las aguas En el Jordán No te voy a bautizar Los que van Porque está muy frío Y yo no me voy a meter Allí Se acabó Aquel cantito De tierra Allí media turbia No es cuanto Es cuanto tú Lo conoces a él Él dio un regalo Él dio un regalo A su pueblo A la iglesia Que iba a ser La contraposición De lo opuesto A la torre de Babel Se supone Que nosotros Seamos lo opuesto A Babel Pero que ha sucedido En el cuerpo de Cristo La competencia Quien tiene El congreso O la cumbre Mejor Quien trae A fulano Quien hace esto Quien tiene Lo más grande Quien tiene El mejor local Quien tiene Las mejores sillas Quien tiene Quien tiene Quien tiene Quien tiene Y la gente viene Y dice Esto es lo que yo quiero No esto no debe ser Lo que tú quieres Tú debes tener Conforme a la asignación Que Dios te dio a ti Amén Que quieras esto Yo se lo regalo Si tú puedes manejarlo En Babel El lenguaje del hombre Fue confundido En Pentecostés Todos los hombres Pudieron entender Un lenguaje común Cristo La esperanza De gloria En Babel Había una confusión Y la gente Se dispersó Pero cuando vino El Espíritu Santo Amado Sobre el pueblo Dice la Biblia Que ahora decían Estos que no hablan griego Están hablando Nuestro lenguaje Ni aquello Hubo un entendimiento Porque vino La contraposición Los que escucharon Y testificaron Por aquel lenguaje común Fueron las obras Maravillosas De Dios Lea lo hecho Capítulo 2 Verso 11 No las obras Maravillosas De lo que el hombre Había hecho Esto era Contraste directo De las obras Inútiles Que los hombres Tipificaron Por la torre Y termino Con este principio La unidad del cuerpo No vendrá Porque la buscamos Solamente puede venir Porque lo buscamos a él Espero que el servicio De hoy Haya sido de bendición Para su vida Si quieren Seguir ayudándonos Alcanzar Restaurar Y edificar A las familias De la tierra Nos puede enviar Una ofrenda ¿Cómo? A través de nuestra Página cibernética CIFORLANDO Punto O-R-G O también Puede bajar La aplicación De securegive.com Y ahí nos puede Seguir ayudando Con tus semillas Sean bendecidos En este día